Bueno, estamos con el jugador del partido, Enzo Olave. Bueno, Enzo, dos goles te los hiciste en el partido de hoy. ¿Cómo lo viste? Bien, dependíamos de un resultado positivo con Pacífico. Y bueno, teníamos que hacernos fuerte acá en el local. Así que, gracias a Dios, pude hacer los goles y pudimos ganar. Bien, triunfazo para Clético Ñonquén en esta reserva. Todo gracias al Oso, que también dio pases. Sobre todo, asististe en el gol de tu compañero, Lautaro de cara. Sí, fue una jugada linda, esa fue una jugada colectiva. Gracias a Dios, bueno, Lauti pudo terminar y también terminar con su racha, que venía sin hacer goles. Buenísimo, Oso, ahora a pensar en lo que viene. Sí, ya está, ahora a pensar en Patagonia, que va a ser un partido difícil. ¿En Patagonia de visita? De visitante, así que ya estamos. Gracias, Oso. No, gracias a vos. Ahí estaba Enzo Olave para todos ustedes. Gracias. Chao. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.